Muchas felicidades, tía Silvia que se la siga pasando súper y muchísimas bendiciones y que nos duelen muchísimos años más y pues que sigan la fiesta. Como siempre subo a mi a pie, mis amigas están burlando, murmuran cosas de fe, el macho o su pasito no riquece tan palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha cambiado? La entrega oficial. La persona que es duro todo, la pinche, ¿no? Ya le dio un reloj. La pata de tu padre, la pinche y dan. No era pinche y dan, no era porque no era un seis pa' vistear. Oye, pero entonces está en trabajo de la iglesia. ¿Cómo está? Oficialmente, mi comadre ha llevado, mira, uno, cuatro, cinco. O sea, era el de ella y ganó cuatro más. O sea, agarró a cuatro agencias aburridas ahí, a los que se los han hecho. Se puso a verca. Sí, se ponía a verca. Ahí está, la entrega oficial. Cuarta de noche. Cuarta de noche. Cuarta de noche. CHAitti. PAABDDD Estraca, estraca. Aomesca, solución. Faltan ocho de este significativo Pero ahora los ocho son dos Mañana para la postela Para la postela de la mañana Ok, vale Así es, vale, como le digo De los últimos mediados de salud Para el gente bailadora Seguimos, avançamos ¡Vamos, avançamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!